El Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa informó la forma en que operará la visita de pacientes hospitalizados en ese centro médico desde el próximo lunes 13 de marzo. El sistema será por número de cama, pacientes en camas pares de 3.30 de la tarde a 4.30 y pacientes en camas impares de 4.30 a 5.30 de la tarde. Un horario que se aplicará de lunes a domingo según el dato compartido por ese centro médico en el Cantón de Osa. Para el ingreso a esta visita de pacientes hay que tomar en cuenta que se permitirá la entrada de tres familiares por usuario ingresando al salón un solo visitante a la vez y se tiene que hacer por turnos dentro del horario establecido. Toda persona tiene que ingresar y permanecer con cubrebocas mientras se encuentre en el centro médico. Es obligatorio el lavado de manos al ingreso al hospital. El familiar debe permanecer solo con la persona internada. Está prohibido socializar con otros pacientes o visitantes en los salones. Y no se permiten visitantes con síntomas respiratorios. Esto aplica desde el próximo lunes 13 de marzo.